Vamos a necesitar 4 cucharadas de avena, las vamos a licuar y le agregamos a un sartén para revolver con los demás ingredientes. Una cucharada de harina de coco, una cucharada de harina de quinoa, una cucharada de salvado, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de canela en polvo y una cucharada de chía. Mezclamos bien. Estos son los ingredientes secos, los vamos a revolver muy muy bien. Así queda la mezcla y en la licuadora vamos a poner 10 almendras. Los vamos a licuar muy muy bien, que queda mucho polvito. Las agregamos a la mezcla anterior y volvemos a incorporarlos todos los ingredientes. Aparte vamos a batir 3 huevos con un tenedor y se los agregamos a la mezcla anterior. Revolvemos con un tenedor, no es necesario usar batidora ni batidor de globo, si quieren usarlo está bien, pero con un tenedor es muy sencillo. Picamos una manzana en cubitos pequeñitos y se la vamos a agregar a la mezcla. Enseguida agregamos un poco de leche de almendra, que no tiene azúcar y tantita esencia de vainilla. Volvemos a mezclar ya como última mezcla antes de cocinarla. Es una mezcla espesa, es con la finalidad de que quede a manera de panquecitos, de panecito, pero que se cocina muy rápido en la cacerola. Vamos a utilizar poquito aceite de coco, lo ponemos en la cacerola previamente calentado a temperatura media, media baja. Y agregamos la masa. La porción es una cucharada o dos, depende del tamaño que quieras. Toda esta porción que preparamos linde para 4 personas, de 3 a 4 personas, según lo que se quiera comer. Se deja cocinar por un lado aproximadamente unos 3-4 minutitos, volteamos, que se termine de cocinar. Mientras tanto yo me preparé un café cappuccino con leche de almendra, café y un poco de canela. Como verán, esta comida, este postre y esta bebida no tienen nada de azúcar. No sabe tan sabroso al paladar como si tomara uno el tradicional cappuccino y un pan tradicional que está llenísimo de azúcar. Tenemos que acostumbrar el paladar a un poquito insípido, pero con sabor, si queremos recuperar la salud o conservarla. Y aquí está ya presentado mi cappuccino con la galletita. Queda un poquito resequita la galleta, pero la opción es sopearla, que a mí me encanta sopear el pan en la leche. Antes lo hacía el pan tradicional de panadería con leche de vaca. Ahora, debido a que uno va teniendo ciertas deficiencias en la salud, pues va uno viendo y ilustrándose para hacer estas cosas nuevas. Que son muy divertidas aparte, me encanta cocinar. Y se las comparto esperando que les guste. Que tengan buen provecho y que lo disfruten con la mejor compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!